Bueno, yo les traigo unos pasos de baile, todos de pie, no es cierto, estoy bromeando, pero la próxima ya veo que sería buena idea. Bueno, yo creo que han escuchado ya hablar de DoFinder, somos una solución de búsqueda y descubrimiento de productos y voy a ir explicando un poco de lo que trata esto durante la presentación. Lo primero es, pues mostrarles, presumirles obviamente un poquito que somos líderes en muchos aspectos, sobre todo en usabilidad, en que nuestros clientes están muy contentos, tenemos más de 12 mil clientes alrededor del mundo, 60 países y estamos aquí desde el 2012. Somos una empresa española basada en Madrid y desde ahí atendemos a todos nuestros clientes. Bueno, algo muy importante es, ¿qué resuelve DoFinder? DoFinder, al final es, más bien, no es solo una barra de búsqueda dentro de un e-commerce, sino es una solución que permite que mejore el performance de tu propia plataforma, de tu e-commerce, porque tenemos comprobado que las personas cuando entran a tu e-commerce y buscan algo y no encuentran lo que están buscando, se van. Se van y no vuelven, o sea, es grandísimo el porcentaje, lo ven ahí, de los que no regresan, 68%, y aparte el 63% de los dueños de e-commerce no están tampoco tan contentos, me dirán ustedes, con la búsqueda que tienen y los resultados. Con DoFinder no solo es que busquen un producto, sino es que encuentren lo que la persona de verdad está buscando, o a lo mejor lo que no sabía ni siquiera que quería. Entonces, cuando una persona busca un producto, lo puede hacer también de distintas maneras, con texto, con voz, con escaneando, viendo, aquí traigo el móvil y veo que Judy trae él y a lo mejor me lo encuentra en la tienda, me va a hacer la búsqueda porque traigo la marca de la tienda. Algo muy interesante de DoFinder no solo es que podemos hacer boosting de los productos que tenemos en el catálogo, que ordenarlos como queramos, pero también aprender de lo que nuestro cliente está buscando, lo que quiere, los términos de búsqueda, ver qué es lo que espera encontrar en nuestra tienda. Eso es de lo principal. Entonces, los datos para nosotros y para ustedes como tiendas es sumamente importante. Y ahorita lo van a ver en uno de los ejemplos que traemos con un cliente y cómo utilizó esos datos para crear un nuevo producto. Ahora vamos con clientes reales de DoFinder. El primero y que nos encanta es Freshly Cosmetics. En Freshly, por ejemplo, se aumentó el uso de buscador por tres. La tasa de rebote disminuyó un 42% y aparte una tasa de conversión de 20%. Explíqueme 20%. Es un montón. Tengo otros datos, dicen. No, la verdad es que aumenta no solo los resultados que tienen al tener el producto a la mano, en lo que espera, presentar productos que tengan stock, presentar productos que vayan de acuerdo a lo que nuestros clientes recurrentes tienen y a sus características. Freshly creó un nuevo producto, que es el desodorante Freshly, gracias a los no-results de DoFinder. ¿Qué son los no-results? Es aquellos términos que tu cliente entró, buscó y no encontró nada. Te damos una estadística de todos esos resultados que no fueron encontrados y a partir de ahí, pues, surgen las ideas y la creatividad de tu equipo y de tu tienda tal para poder llegar a esto, a crear un nuevo producto, porque tengo una oportunidad, hay un nicho que me está buscando algo y yo no lo tengo. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? Venga. Otro ejemplo, Blue Banana. Estos porcentajes que ven aquí lo han hecho gracias a que han establecido reglas para que ciertos productos aparezcan primero y sobre todo una que es sinónimos. En la ropa, en farmacia, en distintas industrias, tener los sinónimos o los términos de sugerencia para tus clientes es súper importante, porque puede ser que por región, sobre todo cuando eres una empresa muy grande, que está en varios países, no sé. Yo soy de México, cuando yo llegué a España yo no sabía qué es un jury, qué es una rebequita, qué es una… Yo iba, buscaba y lo llevaba en una chaqueta y me daban otra cosa que yo no estaba buscando. Entonces, claro, tener detectado cómo te están buscando y luego ver la parte de los sinónimos que te lo automatice y que con cada sinónimo que tú tengas te parezca el resultado como lo esté buscando tu cliente. Tenemos el caso de Kenai que me gusta mucho, que es un grupo de K-Global, son tres tiendas, es Kenai, Banai y Clast. Lo que pasa con ellos es que hay tres tiendas que son mundiales, en diferentes idiomas, diferentes monedas y es muy complicado manejar las tres. Y el catálogo y las búsquedas y impulsar diferentes productos por región, no solo que les muestro lo mismo a todos, no, queremos mostrar por región. Entonces, con ellos, por ejemplo, tenemos el contenido en cuatro idiomas, que tú lo haces muy fácil, lo configuras en los idiomas y te lo detecta y la moneda también. Entonces, para ellos ha sido unificar y flexibilizar su gestión de las tres tiendas en diferentes países y regiones. En DoFinder, estamos evolucionando. Como lo dije al principio, ya no nada más somos un search bar, ahora somos un search and discovery solution. Y viene de aquí. Primero, la forma activa de buscar un producto en un cliente es, entro a la tienda, busco el término y me salen resultados. Pero hay una forma pasiva de encontrar resultados también, que no solo es la búsqueda. Y es recomendarle productos que vayan conectados a la búsqueda. No solo en los resultados de búsqueda, sino en otras partes de la página. Ahora les voy a pedir que escaneen este código. Hay un videíto muy chulo que hemos montado para lanzar nuestro nuevo producto. Y me gustaría mucho que lo vieran ahora mismo. Les doy unos minutitos para que lo vean. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Listos por allá? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Se ve bonito, ¿verdad? Es que lo quería presumir ese video. Pues eso, en las tiendas de e-commerce hay finales inesperados. A veces tu cliente entra buscando una cosa y termina con otra totalmente distinta. Y lo que podemos hacer con DoFinder es saber qué pasó desde la búsqueda, desde el término y qué terminó comprando. Y no solo eso, con este nuevo producto que estamos lanzando que es Product Recommendations, pues en los carruseles que los puedes insertar no solo en el Home, sino en las Product Pages o incluso URLs personalizadas, se pueden insertar estos carruseles que van conectados a la búsqueda. Y con eso tenemos otro final y como el de Caperucita, ¿no? Que, ¿para qué quiero otra Caperuza roja? Mira, mira, tú de las opciones que tengo yo, yo también saldría con mi chaqueta de cuero así como... Bueno, entonces, está comprobado que cuando ofrecemos productos es más probable que también el cliente vuelva a la tienda porque ya agregó más cosas al carrito. Y sobre todo, que incrementa también el CTR de tu tienda. Con los New Product Recommendations de EduFinder, lo principal que estamos presumiendo, vaya, es que estamos utilizando también la búsqueda que se está haciendo para alimentar las recomendaciones y que sea algo más automatizado y más fácil de implementar para ustedes en el e-commerce. Y sobre todo, el incremento del Average Order Value. Es decir, que no solo se lleven el producto que entraron buscando o que traían en la idea, sino que agreguen más cosas que les vienen muy bien agregar o que van en combinación, vaya, con lo que están llevando en su carrito. Lo digo rápido, sí que hay muchos pains a la hora de que queremos agregar un carrusel de productos, digamos, con algunas soluciones que existen en el mercado. Que es, por ejemplo, que son lentas, que tienes que ir página por página configurándolo. Que, por ejemplo, tu catálogo es muy grande y tienes que hacer una segmentación tal. ConduFinder, no. ConduFinder son filtros. Tú los puedes agregar desde un inicio, pones el mapping de tu tienda. Detectamos las URLs y tú al final dices, yo la quiero que esté home producta. Listo. Y bueno, aquí es donde lo explica un poquito mejor. Utilizamos, por ejemplo, las conditions, los filtros, todo lo que tu cliente fue utilizando cuando hizo la búsqueda. También puedes elegir, obviamente, productos manualmente que quieras, por ejemplo, colocarles para que lo compren, por si quieres sacar stock, por ejemplo. O porque tienes una promoción o con alguna marca y quieres resaltarla. Y tenemos también nueve lógicas que tú puedes ir utilizando. Desde las más populares, las más vistas, las más buscadas. En las que duraron, las de click, por las que les dieron más click, por ejemplo, las que buscaron. Y bueno, la instalación es facilísima. Así que tenemos algunas cositas que presumir con ese video. Y bueno, al final, como estamos uniendo todo, que es search y recommendations, es tener los resultados precisos en la búsqueda, pero aparte hacer recomendaciones personalizadas, igual que tu gato, sí. ¿Y esto? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora sí vamos a bailar. ¿Nada? Yo tengo una pregunta sobre la integración con Connective, para que nos expliques un poco cómo funciona. Con Connective, por ejemplo, tenemos, ellos llaman la información de DoFinder para crear las automatizaciones de flujos que tienen dentro de la plataforma de Connective. Entonces, ellos utilizan la información de productos y búsquedas para crear una mejor segmentación. Entonces, si ustedes tienen conectado lo que es DoFinder con Connective, pueden tener todo el flujo completo desde la búsqueda hasta que el cliente va y se alimenta y regresa hacia la compra, por ejemplo. Pero él les puede explicar también otra manera de hacerlo. ¿También se podría hacer, por ejemplo, con un chatbot? No sé si con Octane también se podría hacer. Pues sí, sorpresa. Bueno, también Octane es otra manera en la que pueden conectar DoFinder con la información. Octane, por medio del chat, cuando ustedes hacen una pregunta, por ejemplo, los va guiando hacia el producto. Y ellos toman la información de producto de DoFinder y la muestran también como catálogo u opciones de compra dentro del chat. ¿Verdad, Federico? ¿Lo expliqué bien? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos lo que son stores y search engines. Entonces, tendrías dos search engines, de un idioma y de otro. Y te dan los resultados de cada uno, por separado, digamos. Tenemos el 30-day free trial. Si quieren también probar las recommendations, lo pueden hacer. Y les agento, por supuesto. Muchísimas gracias, Elena. Muy bien. Muy bien. Gracias.